Hola amigos bienvenidos, antes de continuar no se les olvide suscribirse al canal, darle like y compartir nuestros videos, ahora si vamos a continuar. Hola amigos bienvenidos a mi canal, miren les quiero mostrar un poquito de como yo hago los cubrebocas ya que me estaban diciendo que no le entendieron mucho al otro video y quiero dejarles también en la descripción del video, les voy a dejar un link para que descarguen en un archivo pdf para que descarguen la imagen del molde que nosotros hacemos hacemos dos así que se los voy a dejar aquí, ok bueno pues vamos a enseñarles a ver como nosotros los hacemos y para que ustedes puedan hacerlo recuerden que también lo pueden hacer a mano y lo pueden coser a mano y para que tengan ok, bueno vamos a seguir bueno para hacer los cubrebocas así como yo los hago, si alguien los quiere hacer pues yo les voy a dejar en la descripción el link para que descarguen los moldes que yo hice ok, los moldes que nosotros hicimos son dos, uno es largo y le llamamos el largo y el otro es el mediano que el mediano le queda como a los niños de 8 años, mujeres y hombres, ok sería como un tamaño estándar, este es el que nosotros ocupamos y este de aquí es para hombres, para si lo quieren más largo o que les cubra más en la cara, pues nosotros estamos haciendo este ok, les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargarlo bueno pues tenemos estos dos, yo los hice con un cartón, un simple cartón, los cortamos, los dibujamos ahí para que no se nos haga feo y sigamos haciendo más moldes ok, como le hacemos para la tela, para no desperdiciar la tela, ok, en la tela vamos a poner las partes y las vamos a ir marcando y vamos a ir buscándole para que no nos desperdiciemos nada de tela, ok este de aquí es uno de las primeras telas que yo ocupé, entonces teníamos un molde que era así en esta patita esta patita después se la agregué para poder hacer, para poderle poner, poderle coser, doblarla y coserle para poner las, los resortes, ok entonces lo ponemos, lo marcamos, no importa con que lo marques, ya que con lo que lo marques va a estar adentro de la tela lo que si importa es de que no sea un plumín, porque la tela al ponerle todo el plumín se va a expander el color así que puede ser un color, una pluma, ok, entonces puede ser con cualquier otra cosa una vez que ya lo tenemos, lo vamos a cortar aquí tengo ya que están cortados y aquí están yo lo que les puedo recomendar es de que cuando ustedes corten la tela la doblen en máximo unos 4 o 6 pedazos dependiendo lo grueso de la tela una vez que lo doblan así van a poner su molde arriba y lo van a marcar, ok siempre mirando, no desperdiciar nada de tela, ok una vez que ya terminaron es mejor que lo corten en bastantes piezas, bastantes piezas así, para que no trabajen tanto, ok eso sería lo mejor una vez que ya tenemos cortadas nuestras piezas así, dos piezas vamos a necesitar para poder armarla de 3 o 4 telas si va a ser de 3 necesitamos 6 piezas de estas para formarla de 3 capas, ok 6 piezas de este tamaño es lo que vamos a necesitar y si le vamos a armar de, depende de lo grueso de su tela si van a ser de 2 telas entonces vamos a necesitar 4, ok lo que vamos a hacer cuando ya tengamos nuestras partes vamos a juntar 2 y las vamos a coser de aquí aquí, ok esta parte de aquí no se tiene que coser para empezar va a ser nada más esto de aquí ok aquí ya tengo unas que están cosidas nada más de esta parte y lo que vamos a hacer va a ser poner una, voltearla y fijarnos donde está lo de la nariz el piquito más grande es lo de la nariz y lo que está más redondo es lo de abajo, ok bueno pues vamos a voltear una así y la vamos a poner aquí vamos a sostener otra que le vamos a poner encima y la parte de adentro vamos a buscar donde está la nariz otra vez y la parte de adentro la vamos a poner así tiene que ser esto con esto lo de adentro y las costuras hacia afuera ok, lo vamos a colocar aquí una vez que está así vamos a tratar de acomodar bien donde está costura con costura y aquí costura con costura ok debemos de buscarle que se quede y se centre bien por eso cuando cosamos hay que coser la misma distancia para que salgan iguales ok una vez que ya la tenemos así vamos a coserla y vamos a unirla ok vamos a coser todo pero vamos a dejar un pedacito para poderla voltear y que salga todo ok le vamos a empezar a coser desde aquí o desde aquí le vamos a empezar a coser desde aquí todo alrededor todo alrededor y vamos a terminar aquí vamos a dejar este pedazo que no esté cosido para sacar nuestra voltearla nuestro cubrebocas voltearlo de aquí ok pues aquí ya tengo una que está cosida tiene una tela de este normal no es delgadita pero es normal y esta de aquí es más gruesa ok tenemos de dos telas ya la cosimos está completamente toda cosida como les dije y le dejamos un hoyito en la parte de abajo para poder voltearla ok así es como quedó aquí está lo de la nariz lo único que vamos a hacer es cortarle los excesos para cuando la volteemos no pase nada lo mismo las orillas todas las esquinas estas ok es lo que vamos a hacer y por el hoyito que quedó ahora la vamos a sacar la vamos a voltear ok ahora ya está aquí ya quedó de este lado y de este lado ok nos queda este hoyito lo que vamos a hacer con este hoyito va a ser juntarlo bien que estén doblados y lo vamos a coser todo hay que sacar bien todas las puntas y las orillas para poderlo hacer ok aquí tenemos otro que ya está terminado ok le vamos a coser todas las como les digo esta parte de aquí tenemos que coserla y la vamos a coser así la vamos a unir y vamos a empezar a coser ok aquí fue donde empezamos aquí cerramos y vamos a coser todo vamos a terminar aquí remachar aquí y luego vamos a remachar aquí ok vamos a continuar todo cosiendo y otra vez remachamos aquí remachamos aquí cuando ya está así estas dos patitas las vamos a voltear para poderle poner el resorte ustedes le pueden poner el resorte que quieran yo le puse este porque es el único que venden ahorita ya saben todo se terminó y es el único resorte que hay pero está muy resistente ok ustedes se lo pueden poner y más o menos más o menos de resorte este es el resorte que nosotros le estamos poniendo y mide como 21 21 21 21 centímetros es lo que mide el resorte para ponérselo de cada lado y pues este es el resultado que tenemos de diferentes esta es más grande esta es más chica ok aquí está y las pueden hacer y las pueden hacer de diferente como quiera esta tiene tres telas porque es tela delgada es tela normal y la blanca siempre viene más delgadita así que le ponemos tres y para esta le ponemos nada más una y pueden hacerlo como ustedes gusten bueno amigos pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí no se les olvide darle like al video y suscribirse les dejo otros videos por aquí para que los vean les voy a dejar otros videos aquí de estas para que puedan hacerlas y a ver si les gusta ok bueno pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video amigos no se les olvide suscribirse al canal darle a la campanita donde dice todo darle like al video dejarnos un comentario y compartir nuestros videos hasta la próxima